cosmología de los sacerdotes calú en el contexto de un ritual acádico ritual de los sacerdotes calú se recoge de modo resumido un mito cosmológico sobre la obra creadora de anu y de ea composición que debía ser recitada por el sacerdote encargado de la ceremonia religiosa el constructor de esta morada revestirá un vestido puro colocará en su mano un brazalete de estaño y tomará un hacha de plomo a continuación cogerá el primer ladrillo de fundación pronunciará una lamentación sobre el templo y exhalará rituales y gritos de ahí mientras se esté colocando el ladrillo en un lugar prohibido sobre el quema perfumes el sacerdote calú hará vertidos de aromas al tiempo que se esparcirá sobre el ladrillo miel manteca leche y cerveza de primera calidad así como vino y aceite dulce después el sacerdote calú recitará ante el ladrillo cuando anu creó el cielo cuando anu creó el cielo cuando nudimnud creó el apsu su morada ea tomó en el apsu un puñado de arcilla y creó acula para la restauración de los templos creó el cañaveral y el bosque para la obra de su construcción creó a ninildu a nimsimug y a arasu para ser los ejecutores de esta obra de su construcción creó los montes y los mares para suministrar a todos sus necesidades creó a bush kit banda a ninagal a ninzadim y a nincurra para hacer sus trabajos y también los abundantes productos para sus ofrendas regulares creó a ashnan alajar a sirish a ninjicida a ninzar para hacer los que vuelvan abundantes sus rentas fijas creó a un mután q y aún un un tanac para hacer los que presenten sus ofrendas diarias creó a asak su el pontífice supremo de los grandes dioses para hacer el que cumpla sus ritos y observancias creó al rey para hacer el que cuide del mantenimiento de los templos creó a los hombres para que fueran los que hicieran el trabajo de los dioses anu enlil y ea aquí la tablilla del ritual está totalmente rota impidiendo el resto de su traducción